Con las dos manos, con las dos manos. Ya, 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 ya se cayó. Hasta que se levante. No, no, no. Enfrente, de frente. Con las dos, con las dos, con las dos. Con las dos tiramos. Con las dos tiramos. Eso no le da miedo ir a la mano. Pero ponlo con Miguelito. Le corre a Miguelazo. A ver. Que Miguelazo le corre a Césarín. Es que sí, sí. No, no, es que no se ve bien. Para acá. De frente. De frente. De frente. Con las dos. Con las dos. No, no, no. A ti no. Tú le doy la voz y tapa mejor. Cuidado, cuidado. Espérense, espérense ya. Espérense.